Antes de empezar le quería mandar un saludo a Nenel Sánchez López, que me comentó Hola, nuevo suscriptor, me encantan tus videos, me puedes saludar en el próximo video, saludos Por supuesto que sí, saludos, Nenel Y miren acá, ¿quién es este? DJ Ezequiel M de Maricón, debe ser, comentó No seas mamón Una de las ganas de viciarme, el martes vuelvo cabrón, bueno, este que si lo ven acá Es mi cabezona, que juega conmigo Así que mándale un saludo y vayan a su página de Instagram a seguirlo DJ Ezequiel M de Maricón No, síganlo, síganlo Hola chicos, vamos a ver el lote Thunderstorm Hola chicos, vamos a ver el lote Thunderstorm de Zayna Hola chicos Vamos a ver el lote Thunderstorm de Zayna Con esta skin que se llama Trueno Y tiene un par de boludeces y un remate Así que dice, provoca una avalancha y desata pura potencia en bruto Con el lote Tormenta Eléctrica Sale 1700 CP Esta es la skin Esta buena la skin, me gusta mucho, tiene mucho carácter Aparte no es como las otras feas que le venían poniendo Zayna Estaba como piña Lo que parece un Carlita ¿no? Lo que parece un Carlita ¿no? Que hace... pibe... como andar... Esta buena... me gustan mucho las skins, esta buena... esta buena... esta buena... esta buena... Después tenemos un subfusil... una Wolfrog... que esta linda... no tiene... trazadoras... ni efecto de membrante... ni nada... un fusil táctico... que es... una M16... también está bloteada con electricidad... que esta linda... Amuleto... que parece una baliza... después tenemos esta... esto que dice reloj... que no es un reloj... es una porquería... que no sirve para nada... no sé para qué lo ponen todavía... Después tenemos... Calcomanía... mocha como todo... como todo lo de Cold War... así lo hemos hecho... por poder estar mucho mejor... Emblema... y... lo que nos compete... el remate... y acá está el remate... a ver... Hice un hisopado con... con la pistolita... A ver... a ver... los bronquios... Claro, primero le saco de la espalda para ver si está viendo los bronquios... y después le hace el hisopado con la pistola... bien... Encima que se preocupa por su salud... se queja... jajaja... está bueno... No me gusta por ahí eso final... la tomita así... No sé... sacarle el fiorri y meterle un tío... no sé de qué sé yo... está bueno pero... Lo dejo a tu criterio... En fin... Vimos la animación en Cold War porque acá en Warzone no te deja... Y... también había salido... el nuevo pack... este de Maxis que... no sé si salió hoy o ayer... que se yo... Lo vi hoy así que lo hago hoy... Nada... tiene esta arma... Que la verdad que está linda la skin... pero... bueno... Más allá de eso... La pistolita... Que la pistolita la verdad que está muy buena la skin del arma... Ojalá se esmeraron así para todos... No sé... no me gusta el pack... este sale 2400 CP... Y trae a Samantha con esta skin... Pedorra... Porque es pedorra la verdad... podría ser mucho mejor para... Lo que sale... El amuleto... Que es... La porquería esta era de Fénix... Acá está... Ahí están todos... Oro Crux... Que no lo sé cuál es... Relojito... Que está lindo el relojito... Aquí es otra... Ay... no lo puedo girar... Ay... Uff... Está lindo el reloj... Después... Tarjetas de visita... Que también podrían estar hecho mucho mejor... El emblema también podrían haberlo puesto... Un defecto un poco más definido... Ehh... Una bocinita... Y... una moto... Que bueno... Son la porquería las motos... En realidad todo el pack es una porquería... Bueno no me gusta nada del pack... ...hago una aclaración acá... A mí no me gusta... Si a vos te gusta... Si compralo... Ojo... A ver sobre gustos... No hay nada escrito... que quere que te diga, dice lote programa extra de paquete de trazadoras, tormenta de fuego, nota, este lote incluye reloj, contador de baja funcional, están los 1 no se ganan, y los proyectos incluidos cuentan con desmembramiento, con fuego, y con trazadoras rojas y doradas, además de un daño elemental de fuego en zombies, aquí y acá le sale como una especie de, bueno ya lo he mostrado en el video, le sale una especie de fake de fuego, pero nada más, no se si le cambian algo y ya no sale más, como pasa con otros packs, que eso es una porquería, y me viene defraudando, así que como me viene defraudando, no lo voy a comprar, y bueno gente, eso es lo que les quería mostrar, en realidad era esto que tiene, este aromate, que está buenardo, sale 1700 cp, y nos vemos ¡Gracias!